21 a 04, 21 a 04, 16 grados la temperatura en Asunción, estamos arrancando cara o cruz como cada domingo por el 13, también por Unicanal. Hola Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo te va Jorge? ¿Cómo estás? Saludar a la audiencia y bueno, un domingo, muchas entrevistas hoy por todos lados, ¿eh? Sí. Muchas entrevistas por todos lados. No sé por qué me río, pero... Pero habría que reírse un poco, ¿no? ¿Qué decís? Digo nomás que... El descaro. ¿Cómo es que le decían a... ¿Quién es que le dijo a Kirchner? Que te pasa, Néstor, estás nervioso, ¿eh? Están nerviosos, o sea. Hay mucho nervio para hacer, ¿verdad? Mucho nervio. Es que la única verdad es la realidad y cuando vos ves tu realidad y de seguir fantaseando, voy a usar un término de Galaderna, la paja mental, esa de las redes sociales, de los medios amigos, de las pulinotas y compañía, hacen que vos creas que viví en un mundo de fantasía y cuando de repente la realidad te golpea, así una cachetada y... Todo pues es inmediato, ¿verdad? Claro. Y acá te pasa, te pregunté recién, te pasa lo que Marito está... Por supuesto Marito nunca va a venir acá, ¿verdad? No va a ir acá porque... No porque tenga un problema con nosotros, ni porque nosotros nos vamos a preguntar lo que está... Pactar con él lo que vamos a preguntar. Obviamente, ¿verdad? No va a venir, ¿verdad? Ni en época de campaña quiso por... Por miedo. Claro, este... Pero se fue Santi, recién estuvo Santi Peña, ¿verdad? Con Gustavo. Le da a entender, me pasan acá, que si gana Santi no le va a apoyar. Y yo digo, pero menos mal. ¿Vos sabés lo que va a hacer? Sí, un latre. El 18 de diciembre, internas, partidarias, suponte que gane Santiago Peña, todo y diga que sí, ¿verdad? No sé qué puede llegar a pasar. ¿Por cuánto va a ganar? No, ya la pregunta no se va. Ya la pregunta es por cuánto, ¿verdad? Este, y no es por una cuestión de que se nos ocurre o me gustaría nomás a mí. Una cuestión que se da, que siempre lo hemos hablado, en elecciones anteriores, estaban las mediciones y nosotros nos preguntábamos, pues, ¿cómo puede ser cuando los encuestadores te dicen que las encuestas representan la fotografía del momento? Entonces, vos te preguntabas, ¿cómo es que una encuestadora te dice negro y la otra encuestadora te dice blanco? Entonces, vos decís, pues, algo está pasando acá, ¿verdad? Alguien nos miente. Hoy vos tenés, todas las encuestadoras dicen una sola cosa. De hecho, es la encuestadora que está pagada por ellos, que mandan sellos. Y no hablan de una diferencia de 2, 3, 4 por ciento, 20, 25 por ciento. Entonces, ese es un hecho real. No es una cuestión que se nos ocurre nomás. Hoy, incluso, los de la oposición te dicen, ¿quién va a ganar de Santi Peña? Dicho esto, ¿vos te imaginás a Santiago Peña invitándole a este presidente corrupto y delincuente como Mario Aldo Benítez, que se suba al escenario? Yo le mandaría con la oposición, con Efraín, al acto para tirar, sacarle voto a Efraín. Por supuesto. Por favor, anda, subíte con él. Pero, uno, un espantagotos. Dos, estamos viendo las estadísticas hoy. Un millón de paraguayos en la extrema pobreza. Doscientos cincuenta mil nuevos desempleados. La situación económica, después en el último bloque vamos a hablar del tema inseguridad. Inseguridad. Lo que sucedió en Itacarí, este conflicto que no se resuelve nunca. Por eso escuchábamos en un acto político al expresidente Cártez transmitir garantía y seguridad al sector productivo, que es el sector que genera, que trabaja, que produce, etcétera, etcétera. Eso, me parece que por ahí va el tenor de las campañas hoy, de las promesas que hacen los políticos. Entonces, cuando acá te pasan y dicen, Abdo dice que va a entender que, por un lado dice que no va a ganar Santiago Peña, no sé cuál es el dato que él tiene. Acabo de exponer, elemento objetivo de los encuestadores a favor, en contra, pagado, contratado, de acá de afuera, todos dicen una sola cosa. Ese es un hecho objetivo, no es una cuestión que nosotros no más pretendemos que suceda. Y lo otro, tenerlo a Marito haciendo campaña por votos, un espantavotos. Un espantavotos. ¿Quién hoy quiere salir una foto estando en campaña con Mario Adubenítez? Solamente los oficialistas, ¿por qué? Los oficialistas porque, obviamente, ellos necesitan, los que están por los cargos plurinominales, ver, ubicarse en las listas y después utilizar toda la estructura del Estado al servicio de la campaña política del oficialismo. Pero después de hacer campaña por Mario Adubenítez, hoy es un espantavotos. Sin ninguna duda. Sí, realmente Marito está en una carrera por, no sé, que si salvar algo de lo que queda. Yo hablaba, decía, antes de empezar el programa hablábamos y decíamos, ¿qué está haciendo? Y está haciendo, sabiendo lo que siempre supo, que este era un gobierno que le iba, exactamente tenía una fecha de vencimiento, cinco años, y después iba a tener que correr por su vida. Y está agarrando lo que puede, agarrar la plata que pueda, robar lo que pueda, juntar lo que pueda, tratar de blindarse de alguna manera. No ve mucho la posibilidad de blindarse, evidentemente, porque los que van a ganar no le van a blindar. Tampoco que gane Efraín, es mucha garantía, o que gane la oposición es mucha garantía de que le blinden, porque vos sabés cómo son los gobiernos que asumen, va a buscar al culpable. Y el culpable va a ser él. Entonces, nadie va a encargarse de cuidarla, Marito. Es más, sigue pisando a los mismos compañeros, ahora directamente lo entregó a Hugo Velázquez. Y cuidado, la semana pasada comentábamos nosotros en la radio, y habíamos adelantado el martes la semana pasada, y el viernes se confirmó que Hugo Velázquez no iba a renunciar. No renuncia. Pero no renuncia, no porque él se dio cuenta recién de que en realidad no es contundente lo de la designación, de que todavía puede llegar a pedir explicaciones, etcétera, etcétera. Lo que le preocupó al vicepresidente de la república no era precisamente lo de la designación, porque eso ya estaba, ¿verdad? Lo que le preocupó es la manera en que quienes él consideraba que formaban parte de su círculo, de sus aliados, de su equipo político. Por eso no sé si vos te acuerdas en esa conferencia de prensa que hizo el viernes en la vicepresidencia de la república. El movimiento que yo fundé y el movimiento por el que yo trabajé durante 10 meses de Fuerza Republicana, refiriéndose a la que iba a acompañar la candidatura de VIMS, pero poniéndole énfasis al movimiento que yo creé, que yo armé en estos 10 meses. Entonces yo les decía, lo vuelvo a repetir ahora, esta charla que tuvo el vicepresidente con un legislador opositor, y ahí el vicepresidente le dice que él, incluso si seguía el Mario Abdo Benítez en esta línea traidor, traidora, en una línea, en esa conducta traidora del presidente, yo me había obligado a entregar la cabeza de Marito en bandeja. O sea, porque si alguien sabe las andanzas de Marito, más vale que es el vicepresidente de la república. De hecho, vuelve a insistir Marito en que él tenía que haber renunciado, porque no renuncia, debería haber renunciado. O sea, le suelta la mano en todo sentido y juega con fuego. Y también da un mensaje muy claro a los que están hoy todavía con Marito, de que Marito no es de fiar en absoluto. O sea, Marito es un tiro al aire, Marito es un tipo que sálvese quien pueda. O sea, él se va a salvar, él, a costa de cualquiera, va a entregar a cualquiera, a que tenga que entregar al más leal, al menos leal, al más amigo, al menos amigo. Va a entregar lo que tenga que entregar. No tiene ni pudor, ni lealtad, ni nada. Y no estoy hablando de entregar en el sentido de eso de encubrir a alguien. Simplemente va a utilizar determinada gente como chivo expiatorio de sus porquerías para cubrirse él. Y eso es cortoplacista. Yo creo que Marito después del 15 de agosto va a ser un paria. Si es que, como decía, el 18 de diciembre va a ser su primer golpe. Después en abril va a ser su segundo golpe. Y finalmente el 15 de agosto, cuando entregar el poder, va a ser un paria, sin amigos, sin respaldo, sin socios y sin nadie que lo defienda. Por eso su temor hoy en día de hacer el show ya me van a perseguir. No, no, no. No te va a perseguir nadie en particular. Te va a perseguir la justicia, Marito. O sea, la evidencia se cae por todos lados. Y después lo otro que el otro día nosotros mencionábamos, cuando en un discurso político hizo referencia a diputados que reciben determinada cantidad de dinero de un sector político. Digo, nosotros que somos comunicadores, nos animamos a decir inclusive tantas cosas. Y él siendo presidente de la república, y veo incluso que parlamentarios, diputados le reclaman. Si el presidente de la república sabe o maneja esa información de quién es el parlamentario, el diputado que recibe determinada cantidad de dinero, ¿por qué no lo dice? Con nombre y apellido. Y que dijo 50 diputados. Entonces yo no entiendo cómo sigue siendo Aliana presidente de la Cámara de Diputados. 50 diputados, 80 casi, no te digo, no, dos tercios. 50, de hecho, Marito y Sotuiana, uno o dos votos del juicio político de la fiscal. Si tiene 50 diputados, ¿por qué te ha preocupado Cártez? O sea, vos decís por decir, por decir, por decir, y quién te escucha, la gente te dice, pero no es tal cosa, pero... O sea, el que sigue, vamos a ser, realidad tampoco, ¿verdad? Los programas políticos no son programas masivos, ni la entrevista de Marito no es una entrevista que va a ser vista masivamente, pero la gente que la ve, gente que ve todos los programas y que tiene una capacidad de análisis y le interesa la política. Y si vos le estás mintiendo en su cara a la gente, la gente te ríe. O sea, fulano tal le paga así 10 mil dólares por menos a 50 diputados. Esperamos, por la semana antes pasada, tres semanas fue el juicio político de la fiscal general, apenas a mí pudieron atajar los tercios. O sea, ustedes tenían 51 y el cartismo tenía 20 y pico. ¿Qué pasó de los otros 22 que paga Cártez? ¿Qué paga por cuotas? ¿No le pagó ese mes? ¿Cómo fue el tema? O sea, perdieron las elecciones en la Cámara 20 y pico a 50. La vez pasada tuyó en los otros 52 votos para salir para ganar que gane un nefrainista. Que Cártez le hizo el presidente de la Cámara de Diputados a López, el nefrainista. O sea, la estupidez que dice el delincuente de Mario Bado de Nite, un traidor a la patria, demostrado, un bandido, un ladrón, un delincuente, un socio de narcotraficantes, un tipo que convirtió el Paraguay en días de salida de la droga a Europa, un tipo que permitió que esto se convierta prácticamente en México con Estados Unidos. Nosotros somos el México de Europa ahora para pasar la droga. Hablar de honestidad, hablar de decencia. ¿Hablar de qué? Mario Bado no tiene ni tuvo ni honestidad, ni decencia, ni educación, ni lealtad nunca en su vida. Nació y se va a morir siendo un traidor y un bandido, nada más. Y por último, después para entrar con nuestro invitado, cuando el otro día en un acto el presidente le dice a Arnoldo Bims, prepárate porque te van a inventar cosas así como le hicieron en contra mía. Y nosotros hicimos una cuestión así como siempre digo, ¿verdad? Más ya incluso que podemos hacerlo, ¿verdad? De las descalificaciones o lo que fuese, porque vaya que existen razones para usar algunas descalificaciones refiriéndonos al presidente de la República, hechos así puntuales. Y puede hacer una lista, un rosario de situaciones arrancando por el descalabro que dejó esta señora Patricia Zamudio en Petropar, lo que fueron las compras en pandemia, los 3 millones de dólares que el dinero del crédito en pandemia le dio a su concuñado, 3 millones de dólares sin licitaciones, lo que pasó en el Inder, con el tapabocas de oro en la DINAC, 10 mil muertes que se pudieron haber evitado. El negocio del asfalto, Jorge. Eso es imperdonable. Mientras el mundo estaba fortaleciendo su sistema sanitario, acá la prioridad para el gobierno de Marito era construir rutas. No digo que las rutas no sean... No construir, asfaltar y recapar. Asfaltar, asfaltar. No digo que no sean necesarias. No digo que no sean necesarias. Pero en ese momento la prioridad era salvar la vida de los paraguayos. Y el gobierno de Marito se encargó de qué? De facturar, de vender a través de su empresa privada, asfalto, a las empresas constructoras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y pasó de facturar un promedio de 5 millones de dólares a 80 millones de dólares. Facturó en 5 años 5 millones de dólares y en 4 años 80. Y después la lista continúa. Entonces vos decís, ¿por qué invento? O las propiedades que compró en Punta del Este, en Miami, la refacción de la Quinta O. O sea, un rosario de robo descarado. La adquisición de la Quinta O. Robo descarado. Entonces vos decís, me inventaron cosas. Yo digo, ¿quién le inventaron a Marito? ¿Quién le inventaron? De todo lo que ha saltado en su contra, ¿verdad? Por supuesto, todo esto se lee no todos los días en gran parte de la prensa. Eso también hay que decirlo. Se lee en una parte de la prensa, porque hoy tenés una prensa totalmente anestesiada. Haciendo pulinotas. Haciendo pulinotas. Están peleando por quien hace la pulinota. Este domingo me toca a mí, este domingo me toca a vos. Vi que Vince y Brunetti estaban en el otro canal mío ahora. El domingo pasado en este, en el otro, el otro. Se van rotando. Y a repetir lo mismo, las mismas payasadas, las mismas preguntas pautadas, pactadas. A repetir la tontería. Me pasan recién un screen de la pregunta que elige un canal para ser al presidente de la República. De una cuenta falsa donde le pregunta, la pregunta tan ridícula. ¿Qué te parece el submarito? ¿Qué opinás del subsidio a la gente que pone la tarifa de Ande? Esto va a ayudar a combatir la inflación. Y mira, ahí tiene un seguidor. Un seguidor, una cuenta trucha. O sea, disimulan un poco. O lo otro. ¿Cómo es que decíamos entre bromas y verdades? Preguntas que se leen. Le dice, ¿cómo es que dijiste? Lo del éxito. ¿Cómo es que era lo del éxito? Era... ¿No le molesta ser tan exitoso, señor presidente? Sigue viviendo en la casita alquilada que le alquilaba a su sobrino, a su prima. Sigue manejando la camionetita que manejaba antes. No tiene miedo de combatir frontalmente el crimen organizado. No le preocupa. No le preocupa a su familia combatir la corrupción. Entre paréntesis, lo del crimen organizado, leíamos el otro día. No es una preocupación. O sea, no es una cuestión nuestra. La preocupación formal, oficial de la Unión Europea, de que lo ven a Paraguay como el dealer, entre comillas, el dealer de Europa. El país de paso, el México. En los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años, hemos visto la cantidad, es cierto, de cargamentos de cocaína que ha caído. Pero yo te pregunto, ¿cayó eso acá en el puerto de acá? El 10%. ¿Cayó en la aduana? El 10%. Todo cayó allá en Europa, ¿verdad? Todo cayó en Europa. O sea, todo lleva a pasar libremente y no sabemos lo que no se detectó. Por eso. Imagínate, un solo cargamento, uno solo, llevaba, ¿cuántas toneladas? 10 en los paquetes de arroz. Arroz, carbón. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero ese cargamento nomás? 250 millones. Millones de euros. Y nosotros acá tuvimos la oportunidad de comprar, por lo menos hacer frente a eso, de comprar los escáneres, sin ninguno de ellos. Este gobierno, marito, porque hay empresarios, yo tengo copias acá de las notas, ¿verdad? Le llevaron al presidente, le llevaron al presidente la nota, le dijeron, presidente, acá está la propuesta para la compra de los escáneres y solucionamos el problema, por lo menos que se ingenien los narcotraficantes a buscar otra manera de enviar la cocaína a Europa. Le entregan esto al presidente de la república, él, ¿qué hace? Guarda, lo deja en uno de los cajones en su despacho en la presidencia de la república. Nulo interés en combatir el tráfico de cocaína. Entonces vos decís. Y ahora tenemos esta semana, Jorge, el caso de Yusio. Decide complicidad. La defensa corporativa que hacen todos ellos de Yusio, un tipo que está con chats el día antes, a la noche, dos horas antes de que caiga la intervención, donde casualmente se escapa el narco y donde de hecho se escapa el otro narco también, se escapa a Brasil, ¿verdad? Él está chateando con un proveedor, supuestamente, metido en el narcotráfico y se sigue defendiendo eso, se sigue queriendo atacar al fiscal que le acusa al ministro, al exministro de ser narco. O sea, sí, una defensa corporativa de parte de Marito y sus socios. O sea, evidentemente tienen miedo de que Yusio termine hablando y diciendo, yo no toqué solo. ¿Cuál es el problema de don Yusio? Yusio no tocó solo. Yusio no tocó solo de Marcet y compañía, no tocó para él nomás. Ni de Marcos Inicio. Ni de Marcos Inicio, no tocó para él nomás. Yusio era un maletinero más de este gobierno acostumbrado a los maletineros. Pero el hecho, yo me escribía hoy un artículo, decía que cuando saltó lo de la imputación de Yusio, pretenden instalar, es una vendetta de la fiscalía. Y yo digo, vendetta de la fiscalía. Y ponen los elementos que hay que proporciona la fiscalía al Ministerio Público del Brasil. Y eso que vos mencionabas, 14 de febrero de este año, 20 y 50, un mensaje que le envía Yusio a Marcos Inicio. El operativo TURF era al día siguiente, el 15. Dice, Zully Rolón, la ministra de la Sena, dice, el exhorto que nos envía la Fiscalía Federal de Brasil, el objetivo principal, ¿quién era? Marcos Inicio. ¿Y qué hacía? Se preguntan los brasileños. ¿Qué hacía el ministro del Interior enviando mensajes? La noche antes del operativo TURF con el principal objetivo de ese operativo, que era Marcos Inicio. Entonces, eso es una vendetta política. Y aparte de eso, le hace referencia, si puede pasar tu gente a cobrar por el mantenimiento, reparación de un vehículo. Hablamos la semana pasada con Federico González, y nos dice Federico González, no hay ni un contrato del Ministerio del Interior con ninguna de las empresas de Marcos Inicio. Vamos a suponer que aparezca un contrato. Vamos a suponer que aparezca un contrato. 23 y 52 y 50 a la noche de un día de semana normal, un ministro del Interior, ministro del Interior, le va a llamar a un proveedor menor, muy menor, porque no, es un gran proveedor del Ministerio del Interior, un proveedor que ni siquiera proveyó muchas cosas, a reclamarle que no pasa a cobrar un saldo de un pago. O sea, ¿tiene sentido, señor, señora, que usted está ahí? ¿Tiene lógica lo que usted, lo que está planteando el ministro Yusio? ¿Tiene lógica esa llamada? Que ni siquiera el que recibe la llamada entiende, y después dice, ah, ah, sí, sí, ah, claro, claro, ya, me doy por el lado. O sea, evidentemente acá hay una complicidad, y evidentemente la defensa corporativa es porque los defensores de Yusio están metidos con Yusio. Yusio, tocaron con Yusio, cobraron con Yusico y me dieron con Yusio, y facilitaron con Yusio el narcotráfico. Entonces, dejémonos de joder con que fulano, mengano, perengano, él significativamente, no significativamente corrupto, cuando tenemos evidencias palpables de que este gobierno está participando del narcotráfico a gran escala. ¿El narcopastor cómo entró? ¿Cómo entró el narcopastor? Por aspiraciones como uno más, como un Juan por su casa, entró el otro, el pastor y el frango. O sea, ¿quién maneja el país? Yo pregunto, ¿quién maneja la DINAC? ¿Cómo entran los iraníes, el avión iraní? ¿Cómo entra el avión? ¿Quién maneja la DINAC? ¿Quién maneja la aduana? ¿Quién maneja las migraciones? ¿Quién maneja los aeropuertos? ¿Quién maneja todo? ¿Quién maneja la policía? Yo quiero saber si Horacio Cárden lo maneja, o el presidente de la República, después de cuatro años y días que tenemos hoy, sigue sin manejar eso. ¿Qué lo diga? Yo no manejo nada. Esta gente no me responde a mí. No le puedo cambiar porque tengo miedo. Ayudémosle. Pero nadie le cree. 10 mil dólares reciben los diputados. 50 diputados. 50 diputados. ¿Vos sabés que estoy a un paso de decir... Yo no soy un cagón como Marito. Estoy a un paso de decir de quién recibió el 500 mil dólares. Estoy a un paso. ¿Así es mi yo? No, no digas todavía. Espera. Vamos a armar bien para la próxima semana. Y es que lo vamos a lanzar en la caja negra. Yo sé de quién recibió 6 millones de dólares, Chuccio. Espera. Espera. Si querés, un poco más de plata de 12 de semana. ¿Quién? ¿Cuánto? 6 millones de dólares ha crecido Ronaldo Chuccio para que el uruguayo pueda seguir jugando al fútbol tranquilo. ¿Cuánto le han llevado a Marito? Tenés esta... Hasta ahí nomás, por favor. Hasta ahí nomás. Tenés esta... Hasta ahí nomás, por favor. ¿Cómo es la frase? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás te voy a decir. Esto fue en Caguasú, ¿verdad? Sí. Esto es lo que le te pone nervioso al presidente. Y esto vio Abdo Benítez y hoy estaba... Muy nervioso. Nervioso estaba, ¿verdad? Muy nervioso, muy preocupado. Encima del acto, hicieron un mismo acto en Ciudad del Este al mismo tiempo, los dos, y uno padecía un velorio y el otro gran multitudinario. Realmente, la imagen es todo, porque acá hay plata, recursos, funcionarios, todo, y acá no hay nada de funcionarios públicos, acá no hay arreglados, acá no hay nada. Estos son los que se animan a ir al acto, a pesar de que las presiones y las amenazas son para ellos. O sea, acá están mirando quién está y quién no está para mañana echar gente, mañana presionar, mañana suspender. A ver, son las imágenes del coronel Ovidio, vamos a ver algunas imágenes más, donde se ve más la cantidad de gente. Sí. Bueno, porque... Ante multitud de seguidores, Cartes habla de una trampa que le tendió el oficialismo, y eso es lo que le advirtió Calé, ¿verdad? De no impugnarlo, la candidatura de Dims, que aparentemente era una estrategia del Ejecutivo, de que pensaban que eso iba a suceder, y vino este anuncio, este comunicado, antes de que se pronuncie el Tribunal Electoral Partidario, y está el acto. Esto fue en Coronel Oviedo. Esto fue en Coronel Oviedo. Lo que pasa es que hoy los jugadores profesionales en serio de la política partidaria colorada ya no están con Marito. Entonces es muy difícil navegar con estos, con estos, como se llama, arrimados oportunistas que tiene alrededor de él ahora, que son más dignos de él, que él también es un arrimado y un oportunista toda la vida de los ha sido. Bueno, tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Hablamos con el doctor Marcio Batilana, abogado, penalista, especialista también en Derecho Internacional, y después en el siguiente bloque, Euclides Acevedo, precandidato a la presidencia de la República. ¿Se va a que nos va a tirar ya luna? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y el tercer tema, tema de inseguridad, que nos preocupa a todos los paraguayos. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Caracruz, estamos en vivo y en directo. Marcio Batilana, abogado, especialista de Derecho Internacional. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Jorge, a vos, Pipo y a toda la audiencia de Caracruz. Muchas gracias por la invitación. El otro día estábamos hablando en Radio 1, yo te preguntaba, apelando un poco a tu conocimiento de toda esta historia, estas designaciones que da el Departamento de Estado, los Estados Unidos. Vos dijiste, ellos se ven obligados, tienen un plazo para informar sobre eso al Parlamento y a dónde más. Bueno, sí, las designaciones están dadas por Pipo en base a una ley del año 2012. Es una ley que se crea en función a un funcionario ruso, de apellido Magnitsky, que denunció un fraude dentro del gobierno ruso en el año 2009. A causa de eso le costó estar en prisión preventiva y seis días antes de que expirara el plazo de la prisión preventiva murió de causas de una infección que resultó ser una golpiza según la información del Kremlin. Esto genera la sanción de esta ley en Estados Unidos para sancionar a esos funcionarios rusos que estuvieron involucrados en la muerte de Magnitsky. ¿Por qué te hago esta introducción histórica? Porque la ley de sanciones, por lo general, está dada para Estados. Y esta ley lo que hace es sancionar a personas, individuos físicos, ¿ok? Lo cual le permite a los Estados Unidos sancionarle a una persona en particular o varias sin romper relaciones con ese Estado. Bien. Sobre tu consulta específica, Jorge, si la reglamentación de la ley establece que el Departamento de Estado, es decir, el Secretario de Estado, vendría a ser el Canciller de los Estados Unidos, Blinken en este caso, una vez que hace la designación tiene un plazo de hasta 90 días para informar a los comités del Congreso y al Poder Judicial. Tiene que hacer un informe de las causales que generaron o motivaron la designación de tal o cual persona e incluir los anexos de información confidencial, si lo hubiera. A partir de ahí, ¿qué hace en cada comité del Congreso y qué hace el Judicial con eso? Ya varía según las determinaciones que haya. Y te quiero hacer una aclaración que no la hice el otro día porque me preguntaban en privado a otra gente. Cuando hablo de Judicial me refiero al Poder Judicial en sí de Estados Unidos, que no es la Fiscalía. La Fiscalía en Estados Unidos, de diferencia nuestra, la Fiscalía forma parte del Ejecutivo. El Fiscal General es directamente un funcionario del Poder Ejecutivo en Estados Unidos y no tiene nada que ver con lo judicial. El Judicial son los jueces. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, hay un plazo de hasta 90 días para que el Secretario de Estado remita todos los antecedentes, cada uno de los designados al Congreso en particular, a los comités de investigación del Congreso y que ellos determinen lo que vayan a hacer con esa información ya escapada. ¿Lo que ahí podría significar la apertura de una causa? Lo que ahí podría significar indagar más sobre esa información proporcionada o dejarlo ahí archivado o no hacer nada o decir, bueno, con esto es suficiente. Es una cuestión de, entiendo, es una cuestión de lo que llaman en el sistema americano los check and balances, que son el chequeo de balance de poder. Es decir, si un poder, que en este caso el Ejecutivo, determina a nivel internacional de que tal o cual persona es significativamente corrupta, significa que el país está diciendo eso. Entonces, los otros dos poderes tienen que estar informados de por qué el Ejecutivo está diciendo eso. Entonces, forma parte de un sistema de control, porque podría eventualmente, obviamente, alguno de los otros dos poderes cuestionar al Ejecutivo haber tomado esa decisión. Doctor, una cuestión. Hay casos donde el hecho denunciado sí afecta a los Estados Unidos. O sea, o usó el sistema judicial o el sistema financiero, el famoso caso FIFA Gay, donde se habla de que se usó el sistema financiero americano para mover los activos, lavar los activos. Usó los activos lavados en ese proceso dentro del sistema americano, por lo cual se benefició con dinero puro. Ahora, si yo, por ejemplo, vamos a decir, en el caso de que alguien acá mañana cometa un homicidio contra un ciudadano paraguayo y no vaya preso, y el gobierno americano designe de fulano, es significativamente corrupto o significativamente bandido o lo que sea, porque el sistema paraguayo permitió que no sea sancionada esa persona. El crimen se cometió acá o lo que se cometió se cometió acá y no afecta a los Estados Unidos. Tiene posibilidad Estados Unidos decir, yo me voy a meter y le voy a sancionar, ya que el sistema paraguayo me voy a meter y le voy a denunciar y le voy a pedir la extradición por un crimen que se cometió en Paraguay o se cometió en Groenlandia y no le afecta a los Estados Unidos. Bueno, la esencia de la ley de Maxine, como te dije, la afectó a un ruso y terminaron sancionando a un ruso. Pero, ¿qué es la sanción? ¿Una sanción simplemente? ¿Hubo un proceso penal con el ruso? No, no, fue la sanción en este... A ver, la sanción básica de esta ley es... Te declaro así. La sanción real de esta ley es, vos ya no sos bienvenido en territorio americano. Punto, termino. Que después haya alguna otra cuestión, así como dijiste, que haya afectado los intereses, eso puede generar una apertura de... Claro, eso es lo que voy a decir. Si no hay una afectación de intereses, obviamente queda con eso y quedas como que, bueno, nunca más puedo entrar a territorio americano y terminó, ¿verdad? Y el caso citante FIFA Gay es muy interesante. Ninguno de los ciudadanos paraguayos procesados en el caso FIFA Gay tuvo esta declaración. ¿Por qué? Porque todo ese caso gira en torno al sector privado. Esta ley solamente va a funcionarios públicos, solamente afecta a funcionarios públicos en el ejercicio del cargo o fuera del cargo, pero que hayan, durante su ejercicio en el cargo, hayan cometido algún tipo de acto que ellos consideren irregular. Esta es la parte importante, que el gobierno americano considere irregular. De hecho, si yo soy funcionario público acá y aunque vaya yo preso y procesado, igual ya no soy sujeto a la visa. O sea, de hecho, si yo ya tuve un proceso, ya estoy condenado, estuve condenado, al presentar mi pedido de visa me van a rechazar. Yo sé que la solicitud de la visa americana habla de usted estuvo involucrado alguna vez en un caso de la de dinero, antes preguntaban si estuvo en un país comunista, si alguna vez visitó un país comunista, si fue miembro del Partido Comunista. O sea, a ese nivel llegan las preguntas de la visa americana que son sus derechos de elegibilidad. Uno, si ya quiere ir a Estados Unidos, tiene que someterse a eso. O sea, podemos discutir si es justo o no, pero son sus leyes. Ahora, a partir de ahí, doctor, si yo no cometí o fui sobreseído después de esa ley, por más de que ellos, o fui condenado levemente, el crimen no se cometió en Estados Unidos, ellos no pueden abrir un proceso por un crimen que no se cometió en Estados Unidos ni la afectó a ellos. Correcto. ¿O sí? La única forma, a ver, para que ellos tengan, para que el Departamento de Justicia tenga competencia para investigar un hecho a nivel mundial, existen varias reglas. Una de ellas, la más básica de todas, es haber hecho transacciones en dólares. Si vos hiciste transacciones en dólares y no importa en qué parte del planeta, automáticamente el Departamento de Justicia puede investigar esa transacción. Ya usó la moneda, ¿verdad? Usar la moneda. ¿Qué es lo pendiente que queda con el caso Banco Atlas, entre paréntesis, y casos lejos? Este, que es lo que... Pero, justamente ahí, y cuando tienen que acusarte a vos de un delito donde vos recibiste un dinero o coimeaste o ganaste plata con ese negocio, ganaste dólares. O sea, esa es la cuestión. Sí, si vos esos dólares los moviste a través de alguna transacción financiera del sistema oficial, llámese banco o financiera o lo que sea, incluido casas de cambio también, automáticamente ellos tienen competencia mundial para investigar la transacción. Esa es la esencia del caso FIFA, porque justamente gran parte de la defensa del compatriota Anapurra y con que, pero yo no hice ninguna transacción acá, yo no hice nada, no, pero usaste el sistema financiero americano, las transacciones todas tocan Nueva York y ahí van a otro lado, incluido transacciones locales aquí en Paraguay. Pero ahí, claro, pero no es lo mismo que yo me vaya y reciba un millón de dólares y me meta bajo mi colchón, que me lave ese dinero y lo meta a traer una transacción. Correcto, eso es correcto. Así mismo. Lo que dijo el embajador, el... ¿Cuándo fue el viernes? La reunión que tuvo con el canciller, a Riola, ¿verdad? Tengo acá, dice, hoy tuve una reunión, hoy tuve una cordial reunión con el canciller de Riola, le aseguré que las designaciones sobre corrupción significativa no son políticas, sino que Estados Unidos ejerce su derecho de decidir quién es elegible para ingresar a su territorio. Seguiremos usando todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción y la decisión de utilizarlas está determinada únicamente por la evidencia y las autoridades legales reiteré que continuaremos trabajando con el presidente Abdo Benítez en áreas de interés mutuos para el beneficio de ambos países. Nosotros decíamos el otro día ¿Quién puede estar en contra de que un país aliado como Estados Unidos contribuya a un aporte para extirpar la corrupción en Paraguay? ¿Quién puede estar en contra? Nadie. Lo que sí llama la atención es, como decía el otro día, el domingo pasado, estaba ahí sentado, doctor, el senador Silvio Beto Velar sabiendo que en Paraguay no solamente están los significativamente corruptos que pueden serlo, están los exageradamente corruptos y hoy no tenés una palabra sobre eso donde ya sobrados argumentos, hechos, etcétera, etcétera no hay absolutamente nada. Coincidentemente tenés dos designaciones sobre dos referentes de un partido político en particular. Entonces, ahí lleva la interpretación por más de que aclare el embajador de que acá puede darse una cuestión política. Política porque estamos en una situación ¿cuántos? cinco meses antes de las internas partidarias en pleno proceso electoral y esto es un de alguna u otra manera un guiño hacia el otro sector de la concertación. Entonces, digo yo para analizar no me hace contexto cuando hacen la salida, esto no es político, pero me van a decir ¿cómo? Hay otros, perdón que use la frase de Beto Velar, exageradamente corruptos. ¿y cómo es que no tenemos nada? Como yo siempre digo, lo que le reclamamos a Querey en la comisión bicameral, ¿quién puede estar en contra de que en Paraguay se investigue el lavado de dinero? Nadie puede estar en contra de eso, pero vamos a investigar en serio y ponerlo a todos porque de lo contrario tiene un sesgo político. Entonces, se interpreta de que se utiliza con otro fin, no el fin más importante que es cortar el lavado de dinero o liquidar la corrupción en Paraguay. Lo hace con un criterio político para beneficiar a un sector en una coyuntura determinada. Bueno, sí, concuerdo que sí, hay varios exageradamente corruptos. Ahora, lo que habría que ver es si esas personas son, así como bien lo dijo Pipó, elegibles o no para la visa y si es que tuvieron alguna visa, la siguen manteniendo o recibieron la carta. Aquí lo que hubo, y eso quiero aclarar bien, aquí lo que hubo es la decisión de hacer la comunicación de manera pública pues la reglamentación de la ley claramente establece que el Departamento de Estado podrá hacer la comunicación de manera pública o privada. Privada significa envían una carta diciendo a partir de ahora su visa ha sido cancelada y usted ya no es elegible para la visa, en caso de que esté en territorio americano tiene 72 horas para retirarse o será incluido en la lista de hacer deportados. Punto. Terminó. Sabemos que hay compatriotas que han recibido esa carta. y la otra es esta que se va a través de un comunicado, recordarán ustedes que las primeras designaciones de un difundo senador ya ahora y un ex fiscal general del Estado y de un diputado vinieron a través de comunicaciones de prensa nada más del Departamento de Estado y se publicaron en la página web. y bueno y ahora hubieron dos conferencias de prensa que sería en mi interpretación un paso más a la de hacerlo público pero el tema de lo que me está diciendo sí, correcto de que hay muchos otros más hay que ver si esos otros más tienen o no tienen realmente capacidad de tener visa según los criterios que ellos manejen porque está bien tal como lo citó y porque me costa manejan base de datos locales tanto antecedentes una serie de cosas y también de hacer unas mini indagaciones en los consulados eso a nivel mundial o no eso la gente ha comprado ahí sobre todo la gente conocida ellos saben quién es conocido y quién no es conocido de los peps pero digo nomás yo lo que llama la atención es la utilización y aunque no le gusta al embajador política de esto o sea no es casualidad y no vamos a ser tan iluso de creer que el embajador no sabe que estamos en plena campaña electoral estamos en interna que esto afecta a las internas coloradas que esto mueve el entablero colorado o sea el embajador lo hace por un interés político y viene de un departamento político como el departamento de estado o sea la injerencia política es real lo quiera tapar o no lo quiera tapar el embajador lo quiera disimular el canciller o lo quiera disimular el presidente de la república esto es político se hace en un momento político porque no me van a decir no vamos a decir que hacen una investigación sobre el Cárdenas y justo llegaron hace un mes después no sé del 2016 hablan seis años después recién pudieron hilar fino y se dieron cuenta que parece que le ayudó a Messer con el tema y ahí vamos a decir toca hoy que lástima justo toca ahora y luego hubo el las que cuando toca justo ahora salió hubo el las que quince días después o sea es muy llamativo es obvio o sea no somos estúpidos no somos hay una inferencia política hay una intención política de hacerlo y lo hace un departamento político que también ese departamento político tenga una garra que después quiera seguir presionando más a nivel judicial a nivel fiscal o a nivel internacional no lo sabemos hasta que va a llegar hasta que punto va a llegar y según tenemos un gobierno genuflexo dispuesto a hacer lo que le pidan con tal de no quedar pegado él porque tiene muchos problemas para quedar pegado vamos a seguir con ese tipo de cosas llamativamente esto no pasa en la Argentina donde tenemos una presidenta como Cristina Kirchner que está procesada desde el 2015 y sigue en libertad y no tiene ninguna cuestión y le van cayendo las carpetas y van desapareciendo las causas y muere un fiscal que la va a indagar muere un fiscal asesinado y el que tiene aquí o Lula condenado y en prisión siguen teniendo visas de Estados Unidos no son significativamente corruptos no hay que designarlo también embajador señor Blinken o solamente los países del inframundo como nosotros que tienen presidentes del inframundo como nosotros no tenemos ese tipo de cosas es la pregunta que uno se hace es muy llamativo no se toma no se mide con la misma vara ningún país hay países amigos países enemigos no se ni si maduro es indigente corrupto no se veo que se meten en Nicaragua en Honduras en Guatemala y en Paraguay después en Sudamérica no hay otro caso si en Ecuador se meten algunos en Perú creo que algún ministro en Ecuador en Guatemala y en Brasil está Ángel Rondón que era un empresario privado fíjate y todo lo que me hago con Rondón todo lo que recibo en la planta de Rondón y el dueño de Brecht yo sé que no va a tener vista el dueño de Brecht pero digo nomás ¿por qué no es indigente corrupto el dueño y si un director de Brecht es muy raro no es raro raro sería que no sepamos por qué es es muy obvio por eso nomás aclaro de vuelta nadie puede estar en contra de estas designaciones si aporta o no yo digo que si aporta más vale pero hagamos con todo si el objetivo es contribuir extirpar o si no es sesgado entonces por eso más yo digo este para mí es político es una cuestión política para mí no es correcto ni diría no estoy de acuerdo en eso de vamos con todo no tiene por qué hacernos nadie o sea si no lo hacemos nosotros y no lo hacemos nosotros con los votos es una decisión soberana nuestra al final de cuentas acá se vota cada 5 años como en Estados Unidos cada 4 y se elige el gobierno que uno quiere elegir y el ciudadano tiene el poder más grande que la democracia le otorga que es el voto y ya ha ganado la oposición en este país ya hemos tenido 5 años gobierno opositor se ha limpiado el país en 5 años se ha transparentado todo esta misma oposición que hoy está siendo favorecida en teoría por el embajador americano en el departamento de Estado es la que estuvo 5 años con Lugo y con Federico Franco esa oposición hizo algo en 5 años por Dios y la que está hoy con este gobierno por eso pero vamos a decir que estuvo en el gobierno que hubo alternancia pregunto señor Blinken señor no sé cómo llamarlo no me acuerdo el nombre hubo cambio cambió algo mejoró o es más cuántos presos y condenados hay de esos gobiernos que si es más y cometieron actos de corrupción terribles como Federico Franco y su familia y como Fernando Lugo y muchos de sus ministros que ni siquiera fueron condenados y tampoco fueron asignados significativamente corruptos siguen protegidos por la justicia paraguaya si vamos a analizar ese caso seamos razonables evidentemente que no evidentemente que lo de ustedes es simplemente político forman una agenda política y bueno sabremos manejarnos nosotros como tiene que ser y cómo aceptar o no esto doctor gracias por tu colaboración como siempre muy amable muchas gracias Jorge Pippo y saludos a la audiencia nosotros vamos a una pausa cortita a la vuelta está ya el doctor Euclides Acevedo vamos a hablar con el precandidato a la presidencia de la república ya venimos viaja tranquilo con Banco Baza pagando hasta en 12 cuotas sin interés en tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolínea del país Banco Baza cuando quieras estamos vení a Bristol y aprovechá la semana de celulares descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares además todos los días sorteamos un premio tu compra te puede salir gratis y vos podés ser uno de los ganadores escuchá esta super oferta celular Samsung a 13 de 64 gigas precio normal 18 cuotas de 211 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 119 mil guaraníes Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país seguimos en Caracruz estamos en vivo y en directo a 21 y 52 16 graditos la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital está con nosotros el doctor Euclides Acevedo ¿cómo estás doctor? ¿qué tal? ¿cómo te va Jorge? ¿señor Dios? ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿estamos bien? yo bien tengo que tener la paciencia de Hop para esperarla a ustedes paciencia de Hop nosotros le hemos llamado varias veces en la mañana habla hasta con radio en la radio comunitaria de Capi Bagrido y nosotros no nos atiende ¿usted tiene algún sesgo o pregunto acá al aire? no en absoluto lo que pasa es que ustedes tienen unos lapsos no lapsus lapsos muy extendidos y cuando tienen que llamar no llaman y cuando llaman ya es tarde pero hablo con tus colegas de la misma radio pero nosotros no hablan estamos buscando ¿cuándo le estamos buscando a lo que tú haces? ¿sabes qué? con Nercida gusto hablar contigo ah bueno llamarle a la de 8, 8 y media doctor quiero arrancar por esto el otro día cuando estuviste acá dijiste no nos quedemos en esas discusiones que no aportan nada en el tema ¿verdad? abundan de esas ¿verdad? pero tengo que preguntarte a mí me sorprendió esa declaración la semana pasada que hace Efraín Alegre cuando él dice porque te afecta de alguna u otra manera los que no están en la concertación están vendidos ellos en la pucha es una ofensa de entrada ¿verdad? y es una insolencia innecesaria y que y que no se compadece de alguien que quiere ser presidente de la república porque pareciera que él es un gran internista y no plantea las cosas como para atraer adhesiones es la época de Volta Gaona Volta Gaona que decía que no está conmigo está en contra de nosotros es decir eso no contribuye no construye y por otra parte revela el pensamiento de quien la formula justamente eso siempre yo te escucho hablaba vos de los pactos del pacto de la Moncloa del pacto de todos los pactos históricos que han hecho salir a muchos países de España a entrar al primer mundo producto de eso y hablábamos de hecho el pacto de gobernabilidad donde vos fuiste parte con Guasmosi sirvió para mucho no se lo puede dejar al lado como un hecho histórico ¿qué pasa con la política paraguaya desde ahí en adelante que nunca se ha podido más trabajar así siempre se ha como partido al medio y estamos acá los buenos los malos paraguayos los negros y los blancos los rojos y los azules ¿qué pasó con la clase política o decir que no existe una clase política podríamos decir sino que son tipos que están en el lugar indicados en el momento indicado porque no no vemos esa capacidad no pasó más nada después de eso se murieron todos ¿qué pasó? así como en el Estado en vez de élite existe Gavilla y la clase política se ha degradado tanto que ha renunciado al principal instrumento que tiene el político que es el ejercicio de la palabra que a través del diálogo busca acuerdos y esa es una asignatura que no solamente está pendiente sino que es una asignatura que se ahorró del mapa de la transición que es el pacto la negociación y el pacto está como una mala palabra eso claro que es una mala palabra para quienes viven de la hipocresía política los pactos que nosotros proponemos desde el movimiento nacional y popular que te encanta porque es una frase peronista no soy peronista la aclaro nuevamente planteamos justo un nuevo pacto social que son varios económicos políticos culturales internacionales energéticos porque nosotros necesitamos reconstruir el tejido del Estado y reestructurar a la sociedad y acabas de señalar acá hay agresiones innecesarias descalificaciones tontas porque a la hora de la verdad después a quien calificaste y trataste de vendido vas a terminar negociando con él además para sobrevivir coyunturas y los pactos y las negociaciones tienen que ser para construir estrategias hacia adelante no la espontaneidad de la sobrevivencia electoral por eso es que nosotros queremos reivindicar la política a través de políticos entrenados para negociar y pactar una distribución de cargos lo que sucede es que los cargos distribuidos tienen que estar precedidos de un acuerdo programático mínimo y para tener un acuerdo programático mínimo en primer lugar hay que tener conceptos claros de lo que es el Estado y de cómo se gobierna ese Estado y a partir de ahí la distribución de roles y cargos los cargos son indispensables el político que no quiere miente y el político que no busca el cargo peor y el político tiene que tener cargo para influenciar que es lo que yo le suelo decir a algunos para qué vamos a pelearnos en la oposición peleemos no en el gobierno en el poder y los pactos son necesarios o son impúdicos los que hacen tus paisanos en el quenese no eso hace a la política hace al ejercicio del disenso para encontrar los consensos y ahí hay que usar la razón y los intereses de la nación y si uno tiene intereses personales que quieren que prospere pues hagamos coincidir con los intereses nacionales y por eso la clase política está degradada por eso no nos cree nadie y esa credibilidad hay que recuperar con solvencia intelectual y con una gran resonancia ética por eso es que la lucha contra la corrupción tiene que estar acompañada con una propuesta inteligente no puedo quedarme en la mera denuncia hay algunos que muy sueltos de cuerpo acusan a fulanito de tal o cual cosa si sos responsable hacerlo ante el ministerio público una denuncia penal o si no te quedas en la agresión que cosite tirar la piedra y esconder la mano hay muchos cuíí en este asunto o sea lo que el cuíí el cuíí cuíí es un bichito que anda por los pastos y que tiene una predilección por los testículos y se pega y te pica bueno hay muchos de estos cuíí en nuestra política esto que mencionaba esta actitud maniqueísta esto que dice incluso acá de este lado están los santos puros y castos y del otro lado los condenados como dice Roberto opera el fuego eterno y yo digo no se construye así ¿verdad? porque atendé lo que te digo doctor inclusive con los la corrupción pero no tiene color ¿verdad? la corrupción no tiene color ¿verdad? incluso los designados hoy significativamente corruptos hasta que no tengan una condena o una causa o el pulgar para abajo por parte de quienes usan el poder que es la democracia que es el voto si no los mandan al retiro tienen vigencia entonces ¿cómo construimos? nos gusta no tenemos que construir entre todos pero como vos decís una hoja de ruta un liderazgo y un norte pero eso es lo que no vemos hoy estamos en esta discusión el que no está conmigo ya es vendido el que no está conmigo no quiere el Paraguay que salga adelante no quiere combatir la corrupción y esos que dicen acá nosotros somos los más buenos los más santos los más puros revisar un poco un poco quiénes son sus referentes y precisamente no son como dice Beto Velar no son los significativamente corruptos son exageradamente corruptos yo no suelo querer recurrir me considero una persona muy bien informada conozco también los prontuarios de mis compañeros de ruta pero yo no quiero apelar a eso porque no voy a contribuir en nada porque si yo estoy en la formulación de una nueva república si estoy en una concertación nacional más que en una concertación opositora si estoy en el fortalecimiento de las instituciones que hoy no existen o existiendo funcionan mal no puedo estar recurriendo a las exclusiones y a las descalificaciones yo si hablo de un gobierno tricolores porque voy a necesitar de todos ya se encargará la justicia de considerar inocente o culpable esas actividades tienen que estar a cargo del ministerio público y del poder judicial el ministerio público como el encargado de la política criminal del estado y el poder judicial para aplicar la ley no para negociar su aplicación en encuentros nocturnales con jueces venales además de incompetentes o sea la reconstrucción de la república va a llevar mucho tiempo y yo no le quiero embaucar a la ciudadanía diciéndole en 5 años lo vamos a resolver voy a crear las condiciones por eso voy a tratar de ser coagulante de las mejores voluntades patrióticas de nuestro país acá vuelvo a repetir al Paraguay lo salvamos entre todos o no lo salvamos nadie o como decían los viejos tupas habrá patria para todos o no habrá patria para nadie te sorprende lo que pasó en la concertación la salida de mucha gente el enojo lo que se terminó definiendo lo que fue quedando o sea como que parecería aunque no lo quiera reconocer así el amigo Fleitas todo el fin de semana pasado de que está todo servido en bandeja para un candidato que siempre lo que nosotros dijimos acá ¿te sorprende esto que sucedió o era lo que iba a suceder siempre? ustedes tienen buena memoria y me han preguntado en reiteradas ocasiones igual que otros colegas tuyos que iba a pasar o por qué yo no me adhería de manera protagónica a la concertación porque es una interna liberal el resto es maquillaje es humo y ceniza como diría Pérez Cáceres entonces lo que pasó o lo que está pasando no me sorprende pero tampoco me alegra porque era un ejercicio interesante la democracia se la construye y no es una fotografía que día de mañana no esto es un proceso sobre todo cuando tenemos una transición que tiene varios pecados originales que ninguno de los protagonistas fueron bautizados algunos ya fueron directamente a la extrema unción teniendo en cuenta el catálogo de sacramentos y es una pena aún así estamos en condiciones de buscar acuerdos inteligentes y unitarios de aquí al 18 de diciembre y después del 18 de diciembre otro será el escenario y donde también tenemos que intentar una concertación política razonable porque tenemos que salirnos de esta situación en la que estamos en que los paraguayos se convirtieron en ciudadanos sin honor ese honor que hay que recuperar y como se recupera el honor de nuestra identidad nacional con instituciones republicanas sólidas y firmes y eso no la construye un mesías o un profeta la tenemos que construir entre todos basta de encono basta de odios sólo la concordia va a salvar a nuestro país y la concordia no es un estado de ánimo es una decisión de voluntad política racional donde tenemos que buscar acuerdos de cara a la futura política energética a la futura política alimentaria a la futura política exterior de presencia firme en los estados internacionales en los estados internacionales como vamos a hacerlo si entre nosotros nos movemos en un estercolero que lo único que daña es el olfato porque hay demasiada pestilencia dijiste hace rato lo de la concertación y lo que va a pasar el 18 de diciembre no es otra cosa que una interna liberal creo que lo dijiste vos lo dijo Katia en su momento porque yo creo que ella también ya tenía su hoja de ruta mucho ruido para después descabalgar su candidatura y trabajar por la senaduría que es una estrategia válida para el posicionamiento fuera del periodo electoral de esa campaña se posiciona y yo no cuestiono eso pero en un momento ella dice esta es una concertación formal no real y se reduce a una interna liberal por una cuestión lógica la estructura tiene el partido liberal que es el partido tradicional conoce donde están sus votos el 18 el día de las elecciones sabe donde y a buscarle a su votante Augusto Wagner sabe donde están sus votos en asunción están los comités perfectamente distribuidos y organizados los otros partidos que no son los partidos tradicionales frente a su patriarquería van a tener que hacer campaña y esperar o guapitas y cuayos van a ganar a los votantes porque no saben dónde están sus votos dicho esto yo le entiendo al frente de Guasú cuando ellos dicen hoy todo indica el PLRA hoy está fragmentado si se unían Burr con Hugo Fleitas a lo mejor tenían chances pero hoy el oficialismo todo indica que es la que va a salir triunfando entonces ellos cuando se conformó esa dupla Efraín Alegre Soledad Núñez no se sienten representados nosotros vamos a acompañar para formalizar una cuestión que ya está definida y qué cuota de participación lo que nosotros tenemos cuando que nosotros comparándonos la desprestigio a Soledad Núñez pero nosotros tenemos 350 mil a 400 mil votos que podemos aportar y no tenemos una figura representada en esa chapa presidencial obviamente el enojo de quienes se retiraron ayer sábado de Coyoyal los otros grupos es un enojo legítimo y absolutamente razonable doctor no solamente es razonable sino que creo que hay un error de cálculo político el Frente Guasú guste o no es la tercera fuerza política y dentro de la tercera dentro de la concertación es la segunda por lo tanto habría que buscar entre ellos de acuerdo que no sé por qué no ha prosperado por lo tanto la razón del abandono como acabas de señalar es una razón fundada una razón fundada y bueno siempre hay formas de reconstruir mucha gente dice que yo me estoy queriendo aprovechar no yo he hablado mucho antes con ellos sobre todo con el presidente Lugo mucho antes de que se dibujara la concertación hablábamos de la necesidad de acuerdos programáticos para que prospere una concertación o una alianza o un convenio un contrato político y que es lo que hace que hoy día algunos dirigentes o casi todos los dirigentes del Frente Guasú tengan cierta comodidad con nuestro proyecto porque tenemos coincidencia no es que como algunos me quieren culpar a mí de ser el responsable de la división del Frente Guasú yo le dije yo no soy ningún hipnotizador y las bases no son tontas ya si vienen con nosotros o si están trabajando con nosotros y si ven ustedes una memoria gráfica de nuestra actuación en el interior del país la mayoría de los dirigentes sociales y campesinos son de ahí como los dirigentes obreros también es decir yo creo que hay mucho para el análisis y hay algunos que no sé por qué recurren a la superficialidad o a la banalidad del 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 análisis más de uno dice que que yo soy confuso que yo no soy claro puta carajo si algo más judico a mí es ser claro podés o no coincidir con mi propuesta pero yo no la maquillo con un cosmético que apenas aparece el sol y se derrite soy claro o no es así o me equivoco Euclides si después el 18 de diciembre bueno vos vas a ser candidato vas a tener tu chapa seguramente va a estar supongamos que Efraín con Soles Núñez va a estar Payo por su lado va a estar algún otro candidato por afuera no sé Chile a ver creo que está por ahí y podrían juntarse y decir bueno ahora sí vamos a ver cómo están las encuestas si Euclides con X está primero arriba mejor ubicado se podría pedir el famoso voto útil y buscar una concertación como vos decís ahí sí decir bueno vamos a hacer un programa de gobierno que quieren ustedes que quieren otros y vamos a distribuirnos el poder una vez que ganemos bajo estas condiciones esa sería tu propuesta y cómo ves factible fue factible eso o no esa propuesta que vos estás señalando yo la propuse que se haga antes del 18 y antes de la presentación de candidatura mucho antes del 31 de agosto hacer eso como eso no pudo ser posible y este es un ejercicio que yo hice muy bien con Fleita hice con dirigentes del Frente Guasú inclusive con enviados del doctor Alegre y bueno parece que no he sido capaz de persuadirlo porque la gente no quiere ejercitar escenarios como una especie de reflejo de la falta de pensamiento estratégico lo más probable es que ahí por enero fines de enero comienzos de febrero cuando las encuestas sean reales y no tanto como ahora uno puede decir bueno yo te voy a acompañar porque tampoco es un cálculo exactamente matemático que si yo te ofrezco el 10 del que tengo se va a convertir no pero ahí yo podemos negociar señores vamos a hacer mi propuesta desde luego es la del co-gobierno o sea yo puedo descabalgar ante la prosperidad de tu estadística de encuesta pero yo te voy a tampoco lo voy a hacer gratis a propósito de lo que decíamos perfecto yo descabalgo pero me das este y este ministerio siempre y cuando coincidamos en este programa y eso no es obsceno no es impúdico es político porque finalmente que es lo que buscamos el poder o lo hago de mero testimonio que buena pregunta buscan el poder o no tienen vocación de poder algunos algunos no tienen vocación de poder o si la tienen solamente buscan la billutería del poder yo busco el poder auténtico mucha gente dice pero vos ya estuviste en los gobiernos gobierno si poder no acá ya dije muchas veces que es lo que tiene que buscar el político el poder compartía el gobierno el poder no el poder no se comparte es unipersonal que vos puedas negociar cuotas en el gobierno es otra cosa igual que eso de que este es un régimen presidencialista mentira el poder real está en el poder legislativo el poder real de obstrucción no le controla nadie y ellos te controlan todo el poder ejecutivo es el que menos control tiene y es el más vigilado y el poder judicial es la coqueta otoñal que mueve las gambas y no te permite que le veas el viso entonces esto hay que reestructurar para que tengamos equilibrio de los poderes del estado por eso hablamos de nueva república porque la que tenemos no es tal creo estoy persuadido tengo que hacer una pausa cortita la vuelta seguimos charlando con Euclides Acevedo ya venimos Shell tiene los combustibles más avanzados y también los que más te ayudan a ahorrar como Sunasta Shell fórmula super con aditivos exclusivos de Shell y Shell Evolux Diesel que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo en diésel ambos combustibles cuestan o cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan el motor de tu vehículo pero lo mejor de todo sin que te cueste más cargan hasta Shell fórmula super o Shell Evolux Diesel y ahorra cargando combustibles de calidad internacional Shell porque lo que cargas importa y vení a Bristol y aproveché la semana de celulares descuentos increíbles los mejores precios del país en todas las marcas y modelos celulares además todos los días sorteamos un premio tu compra te puede salir gratis y vos puedes ser uno de los ganadores escucha esta super oferta celular Huawei i70 de 128 gigas precio normal 18 cuotas de 266 mil ahora solo 18 cuotas de 139 mil veraníes Bristol la mejor clase de electrodomésticos del país seguimos Euclides Acededo ¿cuál es el plazo que tenés para definir tu dupla? de acuerdo a nuestro tribunal interior ya se ve es hasta el 25 la ley habla hasta el 31 de agosto pero tengo entendido que para este jueves tenemos que tener completadas las candidaturas a senadores a gobernadores a diputados y a juntas departamentales y obviamente también a la chapa presidencial que yo creo que esto se va a resolver en las próximas 48 horas tengo una pregunta no es más sencillo yo en vista lo que veo como proyecto tuyo es buscar justamente esa alianza en febrero o marzo decir bueno vamos a ver quién está mejor y los otros le van a apoyar digamos un acto todos juntos firmamos un acuerdo no importa que sigan figurando en el sistema ustedes que sigan la boleta pero el hecho de que por ejemplo vos te presentes yo sé que vos tenés tu lista de senadores pero que vos no presentes la lista de senadores no ayudaría eso a disuadir justamente porque generalmente lo que pasa con los otros candidatos es que sus propios candidatos le dicen no te vayan a bajar pues si vos te bajas nos va a preocupar a nosotros y de repente decir Euclid es candidato pero su lista de senadores no tiene lista de senadores de repente vos podrías inscribirte así o vas a tener sí o sí una lista de senadores con tu número yo voy a tener porque yo necesito tener gobernadores necesito tener diputados porque si yo no tengo parlamentarios no voy a poder gobernar y yo parto de la base de que voy a ganar porque si no tengo la convicción de que voy a ganar para peñe presentata lo cual no quiere decir que en una coyuntura de repente se puedan hacer otro tipo de combinaciones pero aquí está la perversidad de nuestro código electoral que no permite algunos acuerdos que son mínimos pícate vos todos los candidatos a presidentes de la república tendríamos que tener el derecho de encabezar lista de senador o diputado que si se pierde seguís como protagonista de la política varios candidatos interesantes importantes representantes de la sociedad van a irse al exilio anticipado igual que el gobierno nuestro 8 meses a partir del 18 de diciembre prácticamente es un gobierno póstumo porque todo el mundo va a estar enloquecido hasta el 30 de abril y del 30 de abril al 15 de agosto el que gane pues vamos a estar negociando cuotas de poder quien va a ser ministro 3.500 cargos que tenemos que firmar el 16 de agosto esto es todo muy perverso por eso planteamos la reforma del estado ese es nuestro objetivo central porque aquí no se trata de ganar las elecciones solamente por eso cooperan conmigo mi experiencia mi conocimiento y mi suficiente modestia como para poder entender y rodearme de los que más saben porque para ignorantes no es suficiente la adhesión personal a mi no me sirve porque mi propósito es el país yo podía haber estado muy cómodo en este gobierno me podía haber entretenido con ustedes de tanto en tanto o estar en la lista de senadores muy cómoda o podía estar pero yo ya pasé por eso me voy a aburrir porque son películas repetidas pero como me decía hoy Manuel me dijo papá me parece que voy a renunciar a Netflix ¿por qué? le dije yo eres oma no tienes más plantas me dijo no es que lo que está pasando en la política paraguaya es mucho más interesante que las películas que pasan por Netflix es decir esto está muy desordenado esto está en desorden permanente y además sucio y pestilente pero se tiene la posibilidad de la regla yo lo puedo hacer doctor vos que fuiste canciller esto que sacudió definitivamente a la política que tiene que ver con las designaciones que dio el departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajador ¿cómo interpretas eso? eso necesitamos nosotros pedirle explicaciones reacción tardía del presidente la semana pasada le pide a su canciller que le llame al embajador pedirle explicaciones ¿se puede considerar una intromisión de los asuntos internos de ese país? ¿cómo lee eso doctor? Ustedes habrán escuchado mis declaraciones al respecto de las dos conferencias de prensa y había dicho de que cualquier Estado tiene la potestad soberana de aplicar y decidir cuestiones migratorias eso no discute nadie lo que ha sucedido es el reflejo de la fragilidad o inexistencia de nuestras instituciones y además se han cometido algunos procedimientos que violan los cánones diplomáticos cuando yo tengo embajador tengo un informe de mi cancillería en este caso del departamento de Estado yo le tengo que ir a hablar en primer lugar con el canciller del Estado receptor y el canciller se encargará de transmitir al ministerio público donde fuera y después hago la conferencia de prensa si quiero por lo tanto acá hay una desproligidad algunos dicen no, no hay injerencia otros dicen no hay intromisión pero los efectos son devastadores como si fuera una intromisión directa sin ninguna duda porque yo no creo no creo que lo que ahora ellos saben lo supieron hace poco lo supieron siempre es decir acá hay que analizar bien la política exterior norteamericana en un territorio que está en su influencia y esas son lecturas que hay que hacerlas desapasionadamente y no de manera oportunista yo me niego y efectivamente a mí lo que ha sucedido en vez de algarabía como me dijo una torrante seguro que estarás ahora contento con todo lo que me produce una profunda tristeza que ciudadanos paraguayos sean descalificados con razón o sin ella pero eso tenemos que hacer nosotros los paraguayos sabemos quiénes son corruptos y quiénes no a mí me preocupa más en tu caso a mí me preocupa más no me duele más que haya ciudadanos paraguayos celebrando agradeciendo y pidiendo más y después se van el primero de marzo a honrar al Mariscal López y a la patria hay un diputado por ejemplo lo digo rejala con la banderita americana gracias embajador o sea eso es eso se llama cipallo en donde yo me parece terrible que haya una un grupo de gente en el paraguay que crea que eso está bien que es lo correcto que es lo que corresponde cuando realmente como si fuera la última solución y tuviéramos un estado fallido yo creo que no somos un estado fallido todavía no pero podemos serlo pero si seguimos con estas condiciones vamos a hacer Haití que van a venir los marines la próxima mañana van a venir los marines nomás desembarcados acá a dirigir el tránsito ustedes me habrán escuchado más de una vez que yo suelo decir que los paraguayos tenemos que tener aliados pero no ser vasallos de nadie y el coloniaje a mi me produce una sublevación porque conozco la historia de mi país conozco la historia de las invasiones de las que hemos padecido entonces si nosotros hablamos de nueva república es porque necesitamos recuperar también nuestra soberanía y la soberanía no se la denuncia se la ejerce por eso a mi me produce una frustración que efectivamente existan los cipayos la gente no sabe muy bien lo que son los cipayos pero es el famoso tembihuay a mi eso me revela cuantos millones de muertos un genocidio nos costó en la guerra del 70 no ser justamente vasallos de nadie y nosotros estamos ahora invitando independientemente de que para alguno cambia esto y beneficia yo quiero recuperar el honor de ser paraguayo para cerrar doctor Euclides Acevedo el escenario ideal para vos en la composición de tu chapa es hoy hoy digo es que te acompañe un referente de la izquierda no necesariamente yo no quiero hablar de conveniencias quiero hablar de ventajas programáticas siempre quise que me acompañara un liberal no pudo prosperar lo de Fleita y de otros candidatos y bueno política es coyuntura y la coyuntura es el cambio de los momentos políticos históricos y en este mismo momento una fuerza política imponderable evidentemente es el Frente Guasú y yo no quiero usar la palabra izquierda no izquierda porque en este país hay muchos que se creen de izquierda por el solo hecho de enunciarse como tal y hay otros que sin enunciarse pues lo son y hay una derecha avergonzante y poco ilustrada lo cual revela lo que señalaba Pipó al comienzo de que todo está muy degradado en el campo político evidentemente yo soy un tipo de centro entre centro derecha y centro izquierda por comodidad de lenguaje un día les voy a hablar sobre el libro de Felipe González sobre izquierda y derecha que no tiene nada que ver con lo que se discuten los mentideros de Asunción entre centro derecha y centro izquierda yo apuesto por esto último porque soy un socialdemócrata convencido yo no puedo apostar por un liberalismo mediocre no estoy hablando del partido de concepción del mundo y tampoco por una izquierda festiva como los que abundan en el río de la plata y están en la revolución imaginaria como diría Jorge Asís entonces en este momento nuestra conversación con la gente del Frente Guasú gira alrededor de un programa nacionalista un programa latinoamericanista y por la nota el 20 de julio el doctor Francia por supuesto una política de mayor presencia del Estado para los sectores vulnerables satisfacer necesidades intransferibles del Estado que son seguridad defensa salud educación e igualdad de oportunidades entre otras cosas el derecho a la vivienda eso no es un programa ideológico es un programa coyuntural necesario intransferible no negociable además la renegociación de la deuda de los 14 mil millones de dólares no es de izquierda ni de derecha es de pragmatismo es de modernidad y también de soberanía porque la nueva república no puede existir si no se ejerce la soberanía la política energética también soberanía soberanía no quiere imponer lo que uno quiere ¿te molestó que el presidente Abos Benito haya cedido lo que vos dijiste que no había que ceder? y me produjo una frustración porque hablando de Itepú digo sí de Itepú porque ustedes saben que yo insistí muchísimo y alguien me mandó al carajo y la Avin muy educadamente me hizo llegar su incomodidad cuando yo dije que la propuesta brasileña era inaceptable y me dijeron algunos como si estuvieran en la sala de maquillaje de Eva Noguera me dijo ¿para qué decir inaceptable? ¿por qué no dijiste nomás no estamos de acuerdo? yo creo que tendríamos que habernos mantenido en el 2260 pero no por una cuestión caprichosa sino por un elemento que nos va a permitir revisar con mayor potencia no solo el anexo C sino plantarnos en la renegociación del tratado que si soy presidente lo voy a negociar personalmente con el presidente electo del Brasil acompañado de los que más saben y sobre todo de congresistas no nos olvidemos que los acuerdos de las altas partes si no están ratificadas por los respectivos congresos no sirve para nada por último ¿cuándo hablaste por última vez con Querey? ¿con él está hablando para cerrar? con Querey hablé hace mucho tiempo él es mi amigo de hace más de 50 años la última vez que hablé hace 8 días más o menos para enterarme de la salud del presidente Lugo y para ver esta posibilidad el amigo Sicto Pereira que es a veces muy ocurrente y deslenguado dijo cuando la llave o no se va a tener carayá o no se va a tener gallo o zapucaya se va a tener tají o no el marcante de Querey entonces el mono o sea el carayá el gorila el gallo y la hormiga eso es poco para tomarnos con humor la coyuntura política pero va a depender de la dirección del Frente Guasú a quien le proponen para que sea mi vice y si no lo proponen trabajaremos igual siempre hay una opción que definen este martes entre paréntesis este martes y yo tengo tiempo hasta el jueves si el martes ellos deciden que me van a acompañar en el programa pero no en la chapa pues llenaré la chapa con otra gente también tengo la baraja en el bolsillo gracias por su tiempo muy amable muchas gracias a ustedes lo que nunca entiendo es por qué este corte así tan abrupto bueno muchas gracias tenemos la pausa y tenemos otro tema después ah viene otro claro inseguridad tema clave va a pasar último a las 11 de la noche porque le he visto a mi amigo Fleita le quisimos tener a nuestro amigo Horacio de Leano y no pudo venir ¿por qué? y no sé por qué no pudo venir domingo no pudo o no quiere no 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 ustedes son temibles también pero no hay problema no 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 yo creo que no quise porque es domingo una amistad con Horacio el único pelotudo soy yo que vamos acá no está en España Horacio gracias gracias bueno hacemos hacemos una pausa vos tenés que pagar BASA la vuelta tema de seguridad el ex comisario González Cuquejo va a estar con nosotros pausa ya venimos viaja tranquilo con Banco BASA pagando hasta 12 cuotas sin interés junto a tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes de aerolínea del país Banco BASA cuando quieras estamos último bloque en cara o cruz seguimos acá por Unicanal también estamos por el 13 tema inseguridad que nos preocupa a todos porque nos afecta a todos sin distinción y queremos hablar con el comisario Roberto González Cusquejo sobre este tema ¿cómo estás comisario? sí, buenas noches a ustedes un placer estar en el programa en las veces que salta temas relacionados a esta inseguridad galopante siempre recurrimos a especialistas en materia de seguridad a quienes estuvieron en la policía apelando un poco a la experiencia y al conocimiento ¿por qué llegamos a estos números? la semana pasada tuvimos niveles así récord de asaltos números escalofriantes que tienen que ver con jóvenes el 85% de los asaltos cometidos son perpetrados por jóvenes de esos 85% el 80% están metidos en la droga lo que veíamos la semana pasada esa escena dos chicos la subida del puente ahí se miden esperando con armas de manos apelando a todos los que ¿por qué llegamos a esto comisario? llegamos a esto porque nuestro diagnóstico está mal encarado este es un problema eminentemente político nosotros no encaramos las causas del delito ¿por qué ocurren estos hechos punibles? y es eminentemente una un enfoque una visión equivocada sobre el tema de la inseguridad la inseguridad tiene varios aspectos y uno de los más importantes es el aspecto social cuando vos tenés más o menos 300 360 mil personas viviendo debajo de la pobreza es decir en extrema pobreza que son personas totalmente excluidas del sistema social formal y están abandonados este a lo a su suerte ejemplo más o menos tenemos 60 70 mil familias que viven en una miseria total sin ninguna atención del estado suelen sus necesidades básicas sin vivienda sin alimentación sin seguridad sin educación sin camino sin nada es decir viven en un ambiente totalmente violento y estamos hablando de personas por ejemplo una madre y generalmente estas familias están constituidas por madres solteras y muchas de estas madres son viciosas en una situación muy delicada muy vulnerable los chicos viven debajo de una casa muy precaria generalmente con pared de carpas o de cartones y techos de plástico y en ese ambiente se desarrollan van desarrollándose creciendo estas familias sin tener que estos chicos sin tener los hijos de esta familia sin tener que desayunar al día siguiente y esos chicos tienen que salir a buscar comida a mendigar y si no consiguen roban es decir están viviendo en un ambiente de total violencia y la política no comprende que esa es una maquinaria de producción de la delincuencia porque esas familias desarrollan todo su todo su su crecimiento se van desarrollando dentro esa tremenda violencia entonces a esas familias a esas personas no le interesa en lo mínimo lo que nosotros pensamos como nos organizamos no nos le interesa nuestra constitución no le interesa nuestras leyes no les interesa nada más que sobrevivir ese es uno de los aspectos importantes de la delincuencia y si la política no es capaz de ver esa realidad nosotros vamos a seguir teniendo y vamos a ir creciendo en la inseguridad ese es un aspecto importante nosotros no tenemos una política criminal ¿qué es la política criminal que atiende esos aspectos? atiende la parte preventiva la parte represiva y la parte de este de este penitenciaria la readaptación social ¿qué nosotros hacemos hoy día? tomamos un chico que roba una bicicleta por unidades y le mandamos a la cárcel y antes no teníamos mayores inconvenientes porque salía otra vez desorganizados de la penitenciaria hoy día salen ya organizados ya pertenecen a un grupo delincuencial organizado ya pertenecen al plan Rotella al PCC o lo que sea es decir ya sale con un estatus de una persona a quien admire a quien respete que es su líder delincuencial entonces estamos en una situación delicada otro aspecto importante de la inseguridad son las cárceles el manejo de las cárceles y todo eso que estoy enumerando son cuestiones que tiene que atender la política hoy día nosotros como Estado hemos perdido el control de las cárceles las cárceles son manejadas por organizaciones delictivas entonces nosotros estamos teniendo grandes organizaciones que se van formando y se están fortaleciendo que si nosotros no tomamos medidas en serio vamos a tener mañanita grupos de pandillas que van a manejar los barrios porque se van a salir si van a salir organizados van a responder a una organización van a salir de la cárcel de la cárcel y van a salir entonces si nosotros no no tenemos si la política no toma esto en serio porque su diagnóstico es equivocado cuál es el diagnóstico de la política dice la policía no funciona la policía es una institución formadas por personas mal preparadas no están bien formados y por culpa esa es la delincuencia entonces cuando vos enfocas tu diagnóstico de una manera equivocada tu resultado va a ser sumamente equivocado la política en nuestro país busca excusa para no responsabilizarse de lo que le corresponde como obligación de atender esos aspectos importantes que hace un montón de cosas y dentro de eso la seguridad que es la primordial obligación del Estado entonces nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir teniendo múltiples inconvenientes si nosotros no tomamos en serio todos estos problemas que hace la delincuencia sobre todo eso nosotros tenemos una policía abandonada por el Estado por la política presupuesto recursos todo y voy a hablar de recursos humanos la policía tiene un déficit del 100% de recursos humanos nosotros necesitamos hoy día por lo menos 60 mil como mínimo para que podamos tener una relativa cobertura de seguridad y tenemos más o menos 28 mil 27 mil personal de eso están un montón de agentes distribuidos en varios aspectos en varias actividades entonces ese es un aspecto importante otro aspecto importante no tenemos equipos técnicos científicos y de inteligencia de primer mundo nuestro nivel de capacidad operativa fundamentalmente nosotros creamos una ley muy importante que es el código penal y otra ley que es el código procesal penal muy moderno que para que nosotros podamos este demostrar la participación de la gente es decir del delincuente en los hechos punibles nosotros necesitamos de evidencia técnica científica hace poco antes de morir el apreciado gran fiscal Pechi dijo trajo un aparato telefónico y dijo este no vamos a poder descifrar porque no tenemos el software ideal para este equipo es decir no tenemos el equipo para entrar a hacer una buena investigación entramos en la parte logística de la policía la parte logística de la policía da vergüenza tenemos 50 litros de combustible para cada patrullera que tiene que recorrer 24 horas eso es miserable no puedes trabajar de esa manera no puedes trabajar con el personal explotado laboralmente el código el código del trabajo fija como máximo horario de trabajo a la semana 48 horas la policía trabaja 90 o el policía trabaja 90 horas el doble de lo que normalmente trabaja un funcionario cualquier persona y de lo que trabaja gente del ministerio es decir del poder judicial y otros que trabajan 6 horas es decir 36 horas es decir doblan un policía hoy día en Paraguay trabaja 75 años laborales en 30 años es decir estamos hablando de temas tremendamente graves que nosotros no tomamos en consideración y si nosotros no tomamos estos temas muy complicados como que nosotros le veníamos diciendo al Estado hace bastante años de que si no se toman las medidas adecuadas necesarias en las penitenciarias en el manejo de los grupos de delincuencia organizada y vamos a caer en esto como nosotros vamos a introducir en una población este penitenciaria a delincuentes organizados como el PCC plan rotela y tirarlo ahí en el corral con todas las organizaciones y te van a te van a chupar como soldado claro ahí está esto que dice lo que dice el comisario esta descripción del problema de fondo el diagnóstico que haces y digo ¿quién toma el toro por las astas? nadie nadie pero ¿quién tiene la capacidad de hacerlo? los políticos claro también pero digo no más quienes están al frente por ejemplo el ministerio del interior sin mencionar este nombre puntualmente pero ¿cuál es la función del ministro del interior? en una parte de la de la función que tiene es la elaboración de un plan y una estrategia que tiene que ver con la seguridad interna con la política de seguridad interna ya improvisado no improvisamos cambiamos ¿cuántos ministros del interior cambiamos? ¿cuatro años? ¿cambiamos cinco? ¿cuántos comandantes? ¿cuántos comandantes? en diplomacia yo le quiero mucho le aprecio mucho a Federico González especialista en otras cosas le tuvimos a un Arnaldo Yuzio distraído en otras cuestiones flojo entonces digo ¿cómo vamos a solucionar esto que vos estás mencionando? yo haría una cuestión de sentido común llegar a ese cargo y ¿quiénes son los que más entienden acá? los que tienen experiencia los que tienen el diagnóstico preciso le llaman González Cuquejo le llaman López y así se construye ¿verdad? evidentemente señor que esto es así y el problema está en que nosotros no tenemos un código de prevención la policía paraguaya actúa y opera con el código de procedimientos penales es decir el código de procedimientos penales ¿de qué se ocupa? de los hechos ocurridos de los hechos ya concretados nosotros no tenemos y en ese sentido tenemos una experiencia sumamente desagradable en varias actuaciones de efectivos policiales ahora tenemos procesados oficiales por la muerte de una persona quien en un procedimiento este se defendió porque fueron atacados con armas blancas el personal utilizó escopeta con balines de goma y murió la persona es decir ¿dónde está el dolo la intención de matarlo a esa persona? cuando utilizas un arma que no es letal aparentemente pero también te puede matar entonces no hay una intención de matarlo y el fiscal lo procesa por dolo por homicidio doloso entonces ¿por qué cuando un médico con un iturí se le va un poco de más el iturí le toca una vena y muere la persona no se lo no se lo procesa por homicidio por homicidio doloso y no culposo entonces esas cosas también afecta a la a la moral del policía pero vamos algo concreto sobre el tema de la inseguridad en dos años la policía paraguaya envió a la cárcel más o menos a 20 y piquito mil de personas más de 10 mil personas por año si nosotros tuviésemos que dejar o si el estado hubiese dejado a todas esas personas en la cárcel entonces no tenemos lugar donde tenerlo y que hacemos nosotros como estado y tenemos que dejarlos en libertad a una buena cantidad de personas que no necesariamente tendrían que estar en la calle porque este la las condiciones y las cárceles en el Paraguay no son lo suficiente para albergar la cantidad de delincuentes y si vos tenés más o menos entre cuatro mil y cinco mil delincuentes declarados en la vía pública sabemos bien de que su único su único objetivo es desarrollar la hecho punible y consecuentemente actos violentos entonces ¿quién es el culpable de que esas personas estén afuera? la política porque no prevé la solución de estos problemas importantes que es ¿qué hacer con estas personas? no le podemos tener la cárcel porque no hay lugar y si le largamos en la cárcel ¿por qué no le decimos a la población nosotros le vamos a dejar a esta persona en la calle y esto le puede violentar? estamos ahora en un periodo electoral ¿vos escuchaste de uno de los candidatos algún plan algún proyecto alguna estrategia puntual en materia de seguridad? yo no escuché ni nada el problema está que la mayoría de los políticos no tienen el conocimiento este concreto en el en la realidad de este tema esto pues no es una cuestión de intuición esta es una cuestión técnica es una cuestión que tiene que ver con una con una preparación se requiere de una preparación para el manejo y el control y el trabajo en la cuestión de seguridad si nosotros nuestros este políticos no son capaces de este buscar los conocimientos adecuados en las personas que tienen conocimiento en esta materia entonces estamos operando como un casi ahogado es decir manoteando ahí este al aire a ver si no podemos agarrar un un piolino lo que sea para salir entonces no hay y por qué no hay y por qué no entendemos esta cuestión y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer este nosotros vamos a tener en tres cuatro cinco años una un país muy violento entonces si nosotros seguimos haciendo porque pareciera que nosotros no entendemos de que en el 2006 la este el producto interno bruto del paraguay era más o menos seis siete millones mil millones de dólares hoy día estamos cerca de cuarenta millones cuarenta mil millones de dólares es decir tuvimos un crecimiento extraordinario pero nuestras fuerzas de seguridad han sido abandonados están de una manera totalmente veintiocho mil policías necesitamos sesenta mil necesitamos cuatrocientas patrulleras necesitamos cuatro mil nosotros necesitamos más o menos cuatro mil cuatro mil y después tenemos que nosotros tenemos más o menos mil doscientas comisarías en el país tenemos mil doscientas y pico de comisarías pero tenemos comunidades como comisarías que necesitas cuatro cinco seis patrulleras para que te puedan desarrollar hacer una buena cobertura luke por ejemplo tiene una comisaría que abarca no sé cuántos y por eso te necesitas una cantidad de personal suficiente y patrullera equipos después este la parte las partes complicadas como Pedro Juan Cagallero ¿qué es lo que pasa con Pedro Juan Cagallero? le queremos dar la responsabilidad de controlar y combatir la represión es decir el crimen organizado violento con gentes de comisaría la gente de comisaría no están para eso la gente de comisaría están para atender los problemas rutinarios de una comunidad y la atención de los problemas del crimen organizado se requiere de gente altamente capacitada con una capacidad logística diferente con unos equipos técnicos científicos de investigación y de inteligencia ¿por qué nosotros todos los días estamos diciendo la policía federal la policía federal brasileña no pasó y porque ellos tienen los equipos nosotros no tenemos es que no tengamos capacidad yo estoy en condiciones de discutir con cualquiera sobre materia de seguridad pero si vos le traes al mejor policía del mundo y le tiras en esta realidad va a ser totalmente un fracaso porque el que te da este el éxito el éxito en este caso es la la técnica y la ciencia y la la inteligencia si vos no tenés eso y a pesar de toda esa situación Paraguay hasta hoy día sigue siendo uno de los países más seguros en América increíble este es un tema apasionante para seguir hablando comisarios ojalá nomás que yo siempre digo hay que convocar a los que entienden para diseñar una estrategia pero hoy estamos distraídos porque este es un tema que nos afecta todos los días todos los días problemas de inseguridad y nos puede pasar a cualquiera comisario gracias por tu tiempo un segundito porque tengo algo que me molestó profundamente que es la declaración de Yusio Yusio dejó entrever de que la muerte del fiscal Pechi es decir el tipo de homicidio del fiscal Pechi es porque alguien falló le falló al crimen organizado entonces es una irresponsabilidad tal que no puede ser aceptado nunca y le quiero nomás recordar que pasó con el juez Salvatore Falcone Falcone en Italia y el otro juez el juez que atendió le metieron mil kilos de dinamita cien kilos de dinamita le metieron entonces ellos no fueron socios de estas organizaciones delictivas es tremendamente irresponsable este dejar entrever que podía haber dinero porque yo lo conozco al fiscal Pechi sé su la mayoría yo creo que la mayoría tienen esa misma idea de él y no podemos juzgar de esa manera con una persona que dio todo de sí para combatir al crimen organizado eso no solamente quería puntualizar total de acuerdo pero que podemos esperar a a esta altura gracias comisario gracias por acompañarnos nos reencontramos el próximo domingo buenas noches